¿Qué onda amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy estamos muy felices porque, como logran ver, a espaldas de nosotros está el aeropuerto de Oaxaca. Estamos llegando a Oaxaca, esta tierra llena de mezcal, rica comida, ricas clayudas, chapulines, ricos paisajes y gente muy linda, muy amable, de verdad estoy muy emocionado, es mi primera vez aquí por estas tierras y voy a estar mostrándoles todo para que conozcan junto conmigo este magnífico lugar. ¡Acompáñenme! Ahorita todavía es muy temprano, así que no podemos hacer check-in en el hotel. Sin embargo, ahorita estamos yendo hacia el mercado para comer unas ricas clayudas, de verdad, eso es lo que más me emociona ahorita. Yo solamente quiero llegar y comer mi clayuda. Amigos, ¿qué onda? Les voy a dar un tip muy interesante. Si se dan cuenta, pues aquí te hayan una cervecita. Porque aquí en Oaxaca hay una parte que es muy turística, que las personas pueden tomar en la calle. De hecho, si se dan cuenta, aquí está lleno de turistas todo esto. Y ahorita les voy a mostrar un show que hubo hace ratito, que duró como dos horas. Muy padrísimo y ahí estaban todos tomando, bailando, muy chido. Pero les paso el tip, porque solamente en esta calle es donde se pueden tomar. Porque si bajan por allá, ya no pueden tomar ustedes. Entonces, la calle es esta. Se las voy a mostrar. A ver. Bien, como ya vieron, son esas calles. Pero les explico rapidito, para que no estén buscando. Miren, justamente de aquí, como a unas tres cuadras atrás. Tres cuadras y una hacia allá, está el Zócalo, está la Catedral, todo lo principal. Entonces, si ustedes están en la Catedral, pueden hacer lo que yo hice. Suben tres cuadras. Una, dos, tres. Y una a la derecha. Yo me asume de allá. Y enseguida, enseguida se ve. Van a ver que hay mucha gente, que hay muchos turistas. Entonces, no hay pérdida. Del Zócalo, son tres cuadras. Una a la derecha. Y ya. Esta es la calle, que de hecho está llena de bares. Todo esto que ven aquí. Son bares. Son cafés igual. Son restaurantes. Y pues todos tienen su terraza, su vista bien chingona. Se los recomiendo. Muy padrísimo. Y si no quieren ir allá, igual lo pueden tomar en la calle y sin problemas. Vean lo que les platico. Ahí están todos acá. Aquí están nuestra boda, dicen. Irka y Danik. Son hombres extranjeros, por lo visto. Pero vean, listo. Wow, qué padrísimo. Está muy chingón, de verdad. 분들, también tienes Nachyano, de verdad. Qué padrísimo. Así, finalmente se me travelling. Entonces me voy a volver. Por lo visto por aquí. Pero no las tenemos a mí. Montería, cuando con las Sara. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, ahorita nos encontramos en una comunidad que está como a 20 minutos de la ciudad principal de Oaxaca que es Oaxaca de Juárez, claro ahorita nos encontramos a espaldas de este árbol que es el árbol más ancho de todo el mundo sí, así como suena es el árbol más ancho de todo el mundo y es uno de los más antiguos también de todo el mundo vamos a conocerlo mejor El acceso a este lugar tiene un costo de 20 pesos mexicanos aproximadamente un dólar y pues es un lugar muy visitado muy tranquilo, muy bonito, sinceramente es un pueblito que se llama Santa María del Tule por si quieren venir, está a 20 minutos de Oaxaca bien, y aquí están unos datos acerca de este árbol por ejemplo, la altura es de 42 metros el diámetro es de 14 metros el volumen, el peso, cuántas toneladas wow, es muy impresionante y bueno amigos, ahorita ya nos vamos a quitar de aquí de la comunidad de Santa María sí, Santa María del Tule es que estaba viendo aquí está el nombre y nos vamos a otra ubicación muy turística igual de aquí de Oaxaca amigos, nos estamos encaminando ahorita a un lugar que se llama Hierba el Agua ay, de hecho creo que ya se ve pero vean qué paisaje más bonito se los voy a mostrar con otra cámara y no manches, qué bonito está de verdad se los voy a mostrar todo muy bien este es un lugar que tienen que venir tienen que conocer, sí o sí es un lugar muy, muy, muy bonito wow, se los voy a mostrar para dejar de hablar wow amigos, miren, no me había fijado aquí al fondo hay personas este es el lugar tal cual que se llama Hierba el Agua pero miren, a ver, no sé si se alcanza a ver con el zoom pero, wow creo que por aquí se sigue el caminito y se llega hasta allá vamos a ver si podemos llegar hasta allá vean qué pistón wow, qué chingón y ahí hay una chinga de piscinas naturales, claro vean, aquí hay otra y sí, sí te puedes bañar hay frío bueno amigos, para no extender tanto este video vamos a dejarlo hasta aquí y en el siguiente video vamos a ir a otros lugares muy padres así que nos vemos en el siguiente capítulo siguiente aventura por las tierras oaxaqueñas hasta luego amigos adiós gracias gracias gracias